Porque tú eres como una bomba Tú tratas de controlarte Si llego tarde a la casa Siempre mirando al reloj Y cuando llego temprano Preguntas qué me pasó Así, así no puedo seguir Ya no puedo soportarte Si tú no cambias tu forma Tendré entonces que votarte Si tú no cambias tu forma Tendré entonces que votarte La cambias yo o la cambio yo Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Tú miras y la tomo inmediatamente explota La cambias yo o la cambio yo Esa mujer es como una bomba No puedo llegar temprano o tarde a la casa Porque piensas que ando con otra mujer La cambias yo o la cambio yo Esa mujer es como una bomba Yo te quiero mucho Pero con tu forma me vas a perder La cambias tú o la cambio yo Esa mujer es como una bomba En vez de estarme peleando Poniéndome incómodo Pose mi camisa que está rota ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.